Oigan, no quería hablar de esto, pero sí se me hace muy mala onda lo que está pasando con Azulita, la hija de Franco Escamilla, que está recibiendo una lista tan horrible de memes y de comentarios que agreden a su persona. Y no estoy tampoco defendiendo la postura de que su papá es un santo, que su papá no es un santo, pero lo que haya hecho tu papá o lo que sea tu papá, a ti no te tendría por qué involucrar. Tú eres otra persona y aparte es una niña que es una menor de edad, que está descubriendo el mundo, que se mete a redes sociales porque quiere enterarse de tendencias. Y al igual que tú y al igual que yo, siente. Y al igual que tú y al igual que yo, le duelen esos comentarios. A ver, yo también he tenido pedos con mi apariencia, yo también he tenido pedos porque no me critiquen con mi aspecto. Yo he tenido pedos porque a lo mejor deseo el cuerpo que alguien más tiene. Y me pongo en su lugar y digo, no manches, o sea, no es justo que a la edad que tiene se vea tan expuesta a comentarios tan agresivos y que muchos de ellos también vengan de mujeres. O sea, ¿qué les pasa? Si están hablando de la gordofobia, no defiendan la gordofobia. O sea, más bien hay que apoyar a esta mujer, hay que dejar de criticarla, hay que distinguir entre los errores de tu papá y a lo mejor lo que estás haciendo tú.